Mira la vaquita con su masticar, nada la afana, ni el viento ni la lluvia. Mira la tortuga, sabia en su andar, siempre está tranquila, sin prisa para llegar. Sin prisa, pero sin pausa, despacito llegarás. Mira el caracol, que le toque va, nunca se detiene, sigue sin parar. Mira las estrellas, casi en el mismo lugar, giran en el cielo sin llegarse a marear. Sin prisa, pero sin pausa, despacito llegarás. Sin prisa, pero sin pausa, despacito llegarás.